Tiene la palabra la diputada Silvana Callis. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer que haya hecho referencia a la iniciativa presentada en el año 2017. Pero más allá de eso, yo quiero reivindicar el trabajo que hicieron las dos legisladoras, tanto la diputada Cecilia Guerrero como Natalia Ponferrada, en poder trabajar en este tipo de iniciativas de ley que son necesarias para las niñas, niños y adolescentes catamarqueños y catamarqueñas y principalmente para la contención de su familia. Yo lo que sí quería destacar que cuando hice la presentación de la iniciativa fue a pedido de la Asociación Soles y yo quería destacar su trabajo porque la verdad que es un grupo de personas que denotadamente trabajan no sólo para darle calidad de vida a los niños, niñas y adolescentes que padecen estas patologías, sino también para contener a su familia. Yo creo que esta es la manera de trabajar, de poder mostrarnos empáticos a los problemas que padecen las y los catamarqueños y poder plasmarlas en leyes que luego no sean una letra fría, sino que en realidad le den soluciones precisas a todas estas familias. Aún cuando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial garantizan el derecho al acceso a la salud como un derecho fundamental, la fragmentación de nuestro sistema de salud, y lo dijo bien la miembro informante del sistema público y sistema privado y en la cantidad de pacientes que se atienden en el sistema público, generan una serie de demoras que son evitables y que pueden influir negativamente en el desarrollo de los tratamientos que son necesarios para las niñas y niños y adolescentes. Es fundamental contar con una ley de protección integral que si bien no quedó, como lo dijo la diputada Ponferrada, el texto de protección integral, yo creo que lo que se busca fundamentalmente es dar la respuesta y una mejor calidad de vida a las niñas y niños y adolescentes, atendiendo principalmente a la Convención de los Derechos del Niño que establece cómo evaluarte o como paradigma el interés superior del niño. Nosotros necesitamos una ley que proteja a las niñas, niños y jóvenes, adolescentes con cáncer, más allá de su lugar de origen, de su condición socioeconómica y el tipo de cobertura médica que tengan. Yo recuerdo cuando en el año 2017-2018 tuvimos una niña del departamento de Capayán que padeció todo el final de su enfermedad, como lo dijo bien la diputada Guerrero, sin la posibilidad de contar con una habitación adecuada donde ella pueda transitar la misma. Estuvo que estar con los calores que tenemos en Catamarca, en el patio de su casa, donde la madre y su familia lo único que podía hacer era regar la tierra para que ella pueda sentirse más fresca. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de crear estas leyes. Felicito la iniciativa, la reivindico. Hace una semana se aprobó la ley de oncoterapia, como ya lo dijeron, en La Nación. Pero yo estoy convencida que siempre las provincias pueden avanzar un poco más, y esto se está demostrando, porque acá se habla, y se lo dijo tanto la miembro informante como también la autora de la iniciativa, se habla de la detección precoz, y eso es fundamental para el desarrollo de todo el tratamiento. Es fundamental también, así como se destacó la labor de las legisladoras, que destaquemos el trabajo de las organizaciones y de las familias que trabajan y trabajaron intensamente para visibilizar y hacer efectivos sus derechos. Las diputadas y los diputados siempre aprendemos de ellas, de su fuerza, de su perseverancia, del amor por sus hijos e hijas. Como se dijo hace una semana en el Senado de la Nación, todas y todos, sin ninguna grieta, le decimos a todas esas familias, muchísimas gracias de corazón, y a todo el personal de salud de la provincia de Catamarca, muchísimas gracias de corazón.